Hola, ¿cómo están? Soy Jimmy Escalante de Momentos Deportivos de UBC y estamos con un nuevo video. Después de ver la participación de Ecuador en Copa América, hay muchos comentarios que sí que Ecuador no tiene jugadores, que son mediocres, que Eder Valencia es mejor que Agustín Delgado, cosas así y nadie profundiza esta situación. Pero les voy a mostrar en este video que hay muchos que trabajan en Ecuador. Pero antes de eso, vamos a analizar a estos dos jugadores porque esto tiene que ver con esta explicación de hoy. Eder Valencia y Agustín Delgado. Así que si te gusta este video, pulga de arriba, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y por supuesto sé como Rolando, sexto mes consecutivo que es miembro del canal. Y ahí están los valores correspondientes. Y por supuesto, un saludo a La Casaca TV, que ya tienen 72 mil sus victorias y algo más. Y ayer me robé su frase. Así que un saludo. Ya saben, sigan a La Casaca TV. Sigan a La Casaca TV porque hoy vamos a estar en la previa de Argentina y Ecuador. Vamos a ver este video ahora. Bien, señores. Este es el video del que voy a hablar. Voy a poner a Edwin Tenorio aquí. Lo saco Rito a Jovi. Lo pongo a Alfonso Obregón. Lo saco a Ambrosi. Lo saco a Guerrón. Que es este que estaba aquí. Ulises. Y por supuesto, Cleber Chalá por acá. Y Valencia por acá. Voy a empezar con esta aplicación primero. En el 2002, cuando Ecuador llega por primera vez al Mundial, salió esta camada de jugadores. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Qué son? Eison Méndez, Cleber Chalá, Alfonso Obregón, Edwin Tenorio, Iván Caviedes y Delgado. Dicen que Delgado es mejor que en el Valencia. Primero, son dos épocas distintas. Y segundo, este jugador llamado Agustín Delgado, que tenemos aquí, se rodeó de Caviedes, Eison Méndez, Edwin Tenorio, que estuvo en la destrucción. Alfonso Obregón, que aparte de la destrucción, construía Cleber Chalá, Guerrón y Ulises. Entonces, ¿qué hizo ese técnico en su momento? ¿Qué hizo el técnico en ese momento? Fue unirlos para formar micro sociedades primero y después la estructura completa de Ecuador. Entonces, Agustín Delgado, solo se complementó porque este es delantero centro. Este es delantero, pero también puede ser generador. Este es, es decir, medio centro ofensivo, medio centro ofensivo, medio centro que destruía y construía. Cleber Chalá, extremo. Ulises de la Cruz, lateral con desborde. Guerrón, que era muy criticado en el Quito, que era muy criticado en el Quito, igual ayudaba, pero más estaba para la tarea de contención. Pero siempre ayudaba. Entonces, este que estaba como extremo, pero también se ponía como un generador. Caviedes, que siempre se juntaba a Agustín Delgado. Y Cleber Chalá, y Ulises. La explicación, por qué se compactó Ecuador. Jugadores con alto nivel. Y que solo el bolillo lo que hizo, el bolillo solo lo que hizo es juntarlos, poner su vida futbolística. Y llegaron al mundial. Cuando ya estos dos desaparecieron, o mejor dicho, estos tres desaparecieron. Porque el tiempo no perdona. Desaparece Obregón. Sigue Edwin Tenorio. Aparece Llobí, pero aparece tarde. Cleber Chalá, desaparece. Aparece Antonio Valencia. Ulises sigue. Desaparece Gerrón. Desaparece Ambrosio. Se dan cuenta del mensaje de García. Se mantuvo el plantel. Se refuerza, que es lo que hace Luis Fernando Suárez. Y lo termina repotenciando. Por eso llega al 2006, al mundial. Llega a los octavos de final, perdón. Y solo se quedó por un tiro libre. ¿Recuerdan el tiro libre de Beckham? Pero en sí, esta estructura se mantuvo. Y aparece otro jugador. El demoledor. ¿Se acuerdan de Carlos Tenorio? Aparece Carlos Tenorio. Y repotencia aún más a esos tres. Y aparte estaba Antonio Valencia ya. Empezando en la selección. Repito. Repito. Tenemos esos jugadores actualmente en la selección. Vamos a ver la de ahora. Después de la aplicación previa que hice. Porque es importante tener más de un jugador adaptado que solo tener uno y esperanzarme por ese mundo. Recuerdan después que en el 2014, 2010, no pasó nada. En el 2014, Rueda, Junta y aparece otra camada de jugadores. Pero esa no tuvo mucho. No lo supieron mantener mucho. Y muchos desaparecieron. Después. Aparece ahora en el Valencia. Ahí aparece en el Valencia. Pero ya eran los últimos minutos de Méndez. Ya eran los últimos minutos de los demás. Y fueron apareciendo nuevos jugadores. Es decir, la estructura desapareció. En el 2018, Quinteros quiere armar una estructura. Porque no había en ese momento. Y no se lo dejaron. Porque ya en ese 2018, ya muchos fueron desapareciendo. Otros terminaron sin ritmo. Otros empezaron a la historia. Y quiso fortalecer esa estructura. Pero no encontró jugadores para esa estructura. Entonces, 2020, empezamos un nuevo trabajo. Valencia y Mena son sobrevivientes del 2018. 18. Son sobrevivientes. De ahí, los demás, toditos son muertos. Toditos. Y mucha gente cree, mucha gente cree, que el jugador ya deja ponerlo, pum, y ya está. Vamos a jugar. Hay que demostrar que somos buenos. Y voy a traer un mensaje que tengo aquí de José Eduardo Jiménez, que dice que el técnico no tiene la culpa. La culpa son de los jugadores que no tienen corazón para jugar, juegan por pereza, despistados y bla 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 bla. Dicen que los jugadores tienen la culpa. Los jugadores. ¿Por qué no decir que la dirigencia de la FEP tiene la culpa? O mejor dicho, ¿por qué de no decir que las divisiones menores del país no funcionan? Estos jugadores están apareciendo, son todos tiernitos. Cogen un técnico como Alfaro, nos manda a jugar, pero sin idea de juego. Repito. Alfaro coge a sus jugadores, los junta y nos manda a jugar, sin identidad de juego. Entonces tenemos como estos jugadores, como Estupiñán, que recién está empezando. Ángelo Preciado, que recién está iniciando. Alan Franco. Está a un nivel de Antonio Valencia. Está a un nivel de Cleber Chalá. Está a un nivel de Alfonso Obregón, que eran jugadores ya maduros. Grueso vino por COVID, pero sí tiene calidad de jugador de primer nivel. Pero le dio COVID. Equivocado el técnico. Méndez. Está en sus primeros pasos también. Tiene el talento de su tío. Si ese jugador, aparte de ser pivote y medio centro, aparte de ser medio centro ofensivo, ahí sí estaría al nivel de su tío. Solo le falta más trabajo. Palacios está empezando y es su primera participación en Copa y su primera participación en la selección mayor. Pero no se comprende con Méndez, no se comprende con Grueso, no se comprende con Franco, no se comprende con Mena. Entonces estaban separados todos. El técnico debe tratar de unir a esos talentos para que empiecen a funcionar. Por eso yo pedía a Ayrton Preciado, porque Ayrton Preciado logró eso. Ayrton Preciado logró eso porque él es un jugador muy dinámico. Pero se lesionó, parece que se lesionó porque nadie sabe qué pasó con él. Entonces, desaparece Preciado y otra vez Ecuador se descalabra. Entonces, como Alfaro quería preocuparse del resultado, puso eso. Pero ninguno de los tres tiene jerarquía de alta competencia. Ninguno de los tres. Porque el cuyo preso, por lo que le pasó por el COVID. Porque el COVID te desgasta. Entonces, no tenías medio campo. Mena solito, Palacio solito. Después entró Plata. Después entra Campana. Y terminas con Estrada. Tres delanteros. ¿Y quién abastecía esos tres delanteros? Le estoy demostrando que con un desoro delantero, mejor dicho con dos. Y todos los medios centros que apoyaban a esos dos. Delgado. Caviades porque él tenía un gran talento. Caviades tenía un gran talento, aparte de ser goleador. Era un creativo. Caviades tenía un gran talento. Entonces, se unieron esos dos. Más Méndez. Más Chalá. Más Obregón. Después, Ayoví. Después, Valencia. Después, Ambrosi. Prácticamente, todos se rejuntaron y empezaron. Y empezaron a producir. En este 2020, 2021, ¿tenemos esa estructura? No. Porque todos son jugadores jóvenes. Y los que, en teoría, deberían estar aquí. No tienen alta competencia. Es lo que tenemos. No tenemos jugadores de alto nivel. Culpa del técnico porque no hizo su revisión a tiempo. Porque él tenía que buscar a todos los jugadores. No solo el del medio. No solo de Ecuador. Tiene que buscar de Ecuador y los que están afuera de Ecuador. Buscar a toditos. ¿Sí? Para ver quiénes estaban en alta condición. De jugar en la Célix. Pero se comieron mucho en el cuento que, uy, Alfaro está en el estadio. Está viendo a los jugadores. Solo es aquí en el medio. Y afuera. ¿Quién me confirma que reinzó a los jugadores afuera? Nadie. Entonces, señores. Lo que le falta a Ecuador es una estructura futbolística nueva. ¿Que lo podrán conseguir más adelante con ellos? Sí, pero con otro técnico. Si no, pregunten a Draskovic. Draskovic era un técnico que creaba jugadores. Y era un invernadero, un domo, como base. Y ahí hacían todos los entrenamientos. Y él decía que me gustaba armar eso porque ahí sacaba el alto rendimiento de los jugadores. Pregunta. El preparador físico de Ecuador está trabajando en el nivel de alta competencia en lo físico. No lo sé. Pero Edu Ferralman demostró que él prácticamente aconexionaba al jugador para alta competencia, para velocidad. Y siendo director técnico de la selección. Y los Draskovic, como es un creador de jugadores, buscó quién le podía servir en su estructura. Y los consiguió en su momento, en 1988. Por eso me retorcié un poquito más. Y a Carlos Muñoz, de paz descanse, de delantero, lo transformó en lateral. A Bayron Tenorio, de delantero, zaguero. Sacó a Miguel Ramírez, que todo el mundo lo criticó. Pero fue un buen arquero. Entonces, un técnico de ese tipo necesita a Ecuador en este momento. Y lo tenemos aquí. Y nadie se da cuenta de eso. Está por ahí votado, Edu Sandrasco. Aunque voy a lograr hacer una nota con él. Ojalá lo logre. Pero esto que estoy explicando en este momento, es anotarlo. Y aquí solo vemos individualidades. Pero no analizamos esto. Por eso me puse primero 2002, 2006. 2014 no tanto, porque igual Rueda tuvo problemitas por ahí, pero terminó clasificando. Disuelto, no pasó nada. Quintero, no pasó nada. Y ahora no está pasando nada. Entonces, aquí vengo a decir lo que en su momento dijo Roberto Román, que en paz descanse. Después de la camada de jugadores que teníamos, no han vuelto a aparecer más. Y quieren aparecer en este momento. Pero necesitan un técnico que realmente cumpla con las cualidades de esos jugadores. No suele jugar. Porque me mostró el faro, que vamos a jugar nada más. Pero nada más. Y esta Copa América, Copa Eurocopa, me ha demostrado que los equipos que tienen modelo de juego y altos jugadores, repito, altos jugadores, con alto rendimiento, por eso pongo altos, y están los que tienen que estar, disputando las finales. Pero aquí en Ecuador seguimos echando la culpa, que este, que este, que este, pongamos a este. No señores, necesitamos una estructura futbolística, y eso no tenemos. Y se lo estoy demostrando con este video. Así que si te gustó este video, y estás en acuerdo, desacuerdo, lo que sea, aquí en la cañita de comentarios, déjame porque yo todo lo contesto. Y yo sé que hay gente nueva que llega al canal, y como no conoce nada de este caballero, entonces piensa que yo a lobo verías. No, yo a lobo fundamente, que es otra situación. Por eso este canal solo se proyecta primero, antes del partido, y luego se da cuenta del postpartido, que si lo que hice en el, en la previa, concuerda con el partido, y saca mejores conclusiones. Así mi canal se hace fútbol. Así que si te gustó este video, dale un like, un pulgar arriba, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, y se va a venir otro video. Porque ya es hora de que Ecuador, se saque la venda de los ojos. Así estamos los ecuatorianos. Pero en su momento, mirarán la razón. Nos vemos. ¡Adiós! Gracias por ver el video